Y tenemos que presentar un espacio fundamental en los jueves de este programa Perla al rescate, señoras y señores, una vez más No dejan de sorprenderme esta presentación, pero aparte ahora le agregó cara a Robin, chicos No sé si lo están viendo que ahora Robin tiene la cara de su perro, el blanco Ay no, no me había dado cuenta Me mata, me mata, me mata Perla, 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 perla Sinceramente la gente que está prendiendo el televisor en este momento no entiende nada Está cambiando automáticamente A mí me parece que no entiende La gente no está bien en la televisión Soy yo, soy yo Está Blas Blas, ojos, ojos Bueno, apareció en el cielo la perla señal de los ojos que tenía que venir a Canal 7 Claro que sí Y no vengo sola, vengo con un montón de información para ustedes Y una super capa ¿Cómo podemos ayudarte, Perla? Nosotros somos tus asistentes Claro Tú secuaces Tú secuaces Necesito ayuda Hola Dani, hola Clari, hola de la casa ¿Cómo les va? Muy bien, ya bajo a tierra Déjenme un segundo, un cafecito, por favor Tomás, ¿querés un? No, no, no Chicas, estoy regia, estupendo ¿Querés agua? Gracias, ¿cómo les va? Para que se aclare un poquito la garganta Que tengo un poquito de agua No, ustedes creen que esa corrida me ha cansado Yo, que ando por las calles Yo creo que sí Definitivamente Yo, que ando por las calles, rescatando, buscando animales que merecen un hogar Igual, pero no Nada puede detenerte Nada puede detenerme Salvo que estoy un poco triste ¿Por qué? No sé si decirlo o no decirlo, estoy un poco desilusionada ¿Por qué? Uno tiene que ser sincero en la vida ¿De quién? De la sociedad en general No, me estuve contactando, estuve preguntando con los candidatos que hemos presentado acá al aire Y dije, a ver, alguien ya debe tener una familia ¿Y no? No, no, ¿qué pasa? ¿Qué pasa del otro lado que no están adoptando estas mascotas maravillosas? Porque la idea de este segmento es que ustedes puedan conocer a todos los animales que están buscando un hogar Y también el trabajo que hacen muchas asociaciones o personas que tal vez tienen un corazón muy grande Y tienen la oportunidad de poder ayudar a muchos animales que estaban en situación de calle Y ahora esperan tener una familia ¿Cómo es el caso de tres candidatos que voy a presentar ahora? A ver Que son unos preciosos Por favor, señor director, vamos con el primero Oji Oji, por favor Miren qué bonito que es Oji Ese no es Oji No importa Ah, no, está mal en la fotita Bueno, el quiso ser Oji Bueno, bueno, lo ha revalorizado Hoy se llama Oji Y además Oji significa hoy en italiano ¿En serio? Así que hoy se llama Oji Le tocó ese nombre Claro, bueno, voy a dar la información de Oji ¿Cómo Oji? Que es, bueno, acaba de cumplir un año, está castrado Y en el caso de que quieras adoptarlo, bueno, ya llegaría desparasitado con la vacuna antirrábica Ah, listo Él es un amor con las personas y le encantan los niños Eso se habla con perros y gatos Muy bien Sabe caminar con correa Que eso es muy importante Gato, totalmente Muy bien Sí, porque es ideal para la gente a la que le gusta hacer deporte Te va a acompañar él Te va a acompañar Claro En el caso que quieras adoptarlo, lo contactas a ese número de teléfono Y le pedís una foto Y le pedís una foto Para conocerlo Esto es como en Tinder perruno Claro Cuando encontrás a alguien en Tinder no es la persona que esperabas Claro Mucho tiempo de la foto, más o menos Claro Lo importante es que el teléfono es el correcto Es el teléfono de Florencia Vallejo Que hace una labor maravillosa Es de tamaño mediano Llegaste a las rodillas por las dudas que te estés preguntando A nosotros nos llegaría a la cadera con él Claro Qué rodillas La mía está muy abajo Y algo importante Vos querés adoptarlo Bueno, te comunicás con Flor Y ella te lo acerca hasta tu domicilio Quiero dejar constancia de que todas las adopciones que se realizan Son adopciones responsables Y por eso tienen un seguimiento Por lo tanto después se comunicarían con vos Te preguntarían Bueno, ¿cómo sigue? ¿Cómo sigue? Oye, ¿cómo está? ¿Ha ido al veterinario? Esa información que es súper importante Quieren que se los describa Así se lo imaginan Eres negro Y tiene una mancha blanca en su cico Que va hasta su frente Es muy, pero muy bonito En fin, me preocupa haberme mandado mal las fotos, chicos Estoy temblando No, no importa No, no pasa nada No importa Vamos ahora entonces a mostrar otra placa, por favor Agatha Agatha ¡Es Agatha! ¡Vamos, Agatha! Tiene mucha cara de Agatha Tiene mucha cara de Agatha Claro que sí Bueno, acaba de cumplir un año Está esterilizada Y bueno, también por supuesto Sí, la adoptás Bien, ella ya tiene puesta la vacuna antirrábica Bien Es un poco desconfiada de los desconocidos Ay, qué bonita Debe haber pasado por situaciones de... Sí Es un poquito de desconfianza Ajá Pero con paciencia y amor se adapta muy rápido Muy bien Dato súper positivo de Agatha Es súper sociable con los otros perros No tanto con los gatos Hay algo ahí que... Bien Y saben qué? Es de tamaño grande Tamaño grande, bueno, depende Depende de qué tamaño tengas vos Bueno, mirá Comparado con quién Nosotros no somos parámetros de nada Claro Por eso tenemos cariches grandes La cara que tiene, por favor Es muy linda Es preciosa Agatha también Te contactás con Florencia Que ya los tiene alojados ahí de huéspedes en su casa Esperándonos Es hermanita de Oji por ahora Por... Mirá Es hermanita adoptiva Claro Porque... Está colaborando con Oji Es convivencia Es concubina Es concubina Es concubina Pero ahora te voy a mostrar a la hermana biológica Hermana real De quién? De Agatha Que es Amatista Ah, son todas piedras Por favor, que sea Amatista A ver Guau A lo mejor cambiaron a Oji con Amatista Porque son tres Oji, no sé No sé ¿Está Amatista? A ver Sí Sí Esa está Amatista Vamos Amatista Ahí está Amatista También le cumplió un año Está esterilizada Y también tiene ahí un tema de desconfianza con los desconocidos Pero bueno, es bastante sociable Es muy linda Es bastante sociable Miren la carita Esa carita que está ahí Dice Adóptame Adóptame Quiero ser tu bebé Es parte de tu familia Quiero que me adopten Ya la haré Le han sacado la foto como que justo está escuchando algo ¿Viste? Claro que sí Está ahí atenti Es preciosa Bueno, también se va muy bien con los perros Por ahí con los gatos No también te lo digo Porque bueno, esta información hay que darlas Y después a sumarse a la familia Todo puede cambiar cuando uno está en una casa con una familia Y con amor todo cambia Exacto, con amor todo cambia Ese es nuestro mensaje Agatha, Amatista, preciosas Bueno, son hermosas Esa sí es la hermana biológica Bien Y son hermanas De sangre Y las tiene la misma chica Las tiene toda Florencia Que le manda un beso Maravilloso el labor que hace Imagínate que alguien adopta a los hermanos Qué hermoso ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro Yo digo vos Mirate ahí Mirá la ventana Decís Guau Qué enorme patio Claro Cuánta soledad que tengo Sí Cómo me gustaría Sí Tener con quien compartir Compartir mi vida Aparte, si tenés dos mascotas Entretienen mejor Es verdad Se reacompañan No destrozan la casa Y más si se han criado juntas Es como que ya tienen ese vínculo Las dos perritas Tú juegan al truco No una cosa Y capaz que vos no estás en condiciones Hoy por hoy De adoptar una mascota Pero viste que siempre dices Ay, tengo ganas de adoptar un perrito Te pregunto una amiga Bueno, sacale foto a la pantalla de Mejor de Mañana Y reenviala a tus grupos De última Claro que sí Tu grupo de laburo Del colegio Las mamás del colegio Ahí lo compartís Y hacemos una red muy grande Solidaria Me encanta De igual forma también Todas estas mascotas Todos estos animales Están subidos al Instagram De Mejor de Mañana Para que tengas toda la información Y también el teléfono Para que te pongas en contacto En caso de estar interesado En ampliar tu familia Qué lindo, Carla Yo quiero destacar en las fotos Que me he quedado pensando La cara realmente de velocidad Que tenés en Super Perla ¿Vos has visto? Sí, sí Por favor Muy rápido Sí, es fabulosa esa edición Y nos gustaría que la hagas ahora en vivo Claro que sí Porque es como que tiene cara de velocidad Es como que así Voy despacio Voy despacio Voy despacio Porque eso sube La velocidad Sube velocidad Sube velocidad Máxima velocidad Y se congela ¿Viste? El cuero Y se le pone tenso Y se le pone tan chico Sí, sí, sí Mirá La pena La pena de Super Perla Súper cara de velocidad La verdad que me ha impresionado Y esos pectorales No, ahí va el La verdad Super Perla Una cosa loca Y ha entrenado el cuello ¿Viste? Sí, sí, el cuello Mucho Che, creo que hay noticias Hay noticias Forman que han encontrado Al verdadero Ojo Eso espera El ¿Dónde está? Ojo 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 La duda es El supuestamente Oji de recién ¿Quién es? Ay, él Ah, bueno Un instruzo Un instruzo Un instruzo Para la semana que viene Ojo Es una Igual, mire Todo pasa por algo Porque esa mascota La tengo con mascota Ese animalito Ese perrito Lo habíamos presentado La semana pasada Ah, ok Bueno, estamos renovando La invitación Tal vez él quiera aparecer De nuevo Como diciendo Adóptame Ese es el falso Oji Ese es el falso Pero igual me crea Mucha ternura Es lindo Se puede organizar Oji También ¿Por qué no? Yo me Tengo Tengo una pregunta ¿Qué pasará Si el perro Está viendo la tele Y se ve ahí mismo Está emocionado Para mí Están emocionados Hay perros que se ladran Sí Sí, sí En el empejo Hablando de perro Fer Después si podés meterte En Instagram La mujer de Fer Compartió un video Muy divertido De tu perrita Llorando con el bebé Está en las redes Así que si podés poner A se mimetizar un perro Es muy divertido Y Charu lo ha compartido Así que si podés ponerlo Porque es tremendo Hablando de mascotas Lo que hacen las mascotas Cuando están con los bebés Me encanta Lloran los conjuntos Es muy divertido Yo propongo Lucas Para tu segmento de perlas Las reacciones de los perros Cuando ven películas Que hay perros Que empiezan a ladrar Es muy buena Son una maravilla Así que recomendado Bueno espero Por favor Que lo piensen Que agranden la familia Porque hay muchos Muchos perritos Perritas que están en situaciones Y están en la calle Se viene el invierno Así que qué mejor Que agrandar la familia Agrandar el corazón Siempre Siempre es lindo Siempre son preciosos Si no te gustan los animales Voy a aparecer Un super perla En la noche Te convertís en villana En la cama Y le trae el pie Ay horrible Bueno nos encanta Perlas En el Instagram Mejor de manana Que aparece ahí Va a quedar toda esta plaquita Con el hoy El falso hoy El imposter Todo publicado Porque si quieren adoptar Y se quedaron con cualquier duda Ahí pueden dejarnos el mensajito Y yo tengo otra pregunta Ay a ver Mira chicos A ver Porque la verdad que Ahí también Es parte de las macotas Es tremendo Yo creo Conociendo la relación de Inca Con Fer y con Maru Que es el productor del programa Que llora porque el bebé llora Si se está movilizando Si claro Que bonito Dice si el llora Bueno yo también me prendo Habrá que llorar Un coro Un coro Ahora pobre Maru Pobre Maru ¿Quién la va a ayudar a Maru ahora?